Según el analista político y exdiplomático nicaragüense Roger Guevara Mena, la expulsión de los funcionarios de la Embajada de Venezuela en El Salvador se debe a diferencias ideológicas entre los presidentes Nayib Bukele y Nicolás Maduro. Yo creo que queda claro que es una consecuencia de la votación dentro de la OEA posterior a la presidencia del presidente nuevo de El Salvador que refleja con claridad una línea política distinta, sobre todo cuando el presidente Bukele es la expresión de una nueva fuerza que contradice las fuerzas tradicionales salvadoreñas, tanto las de izquierda como las de derecha, y representa una línea emergente, nueva, contraria a los monopolios y contraria al automatismo ideológico. Por lo tanto, era de esperarse este tipo de rompimiento. Guevara Mena indicó que llamar peón del imperio al presidente salvadoreño es un error diplomático de Nicolás Maduro, porque es un lenguaje vulgar y fuera de lugar. No se trata para ello de hacer política de altura, sino que parece ser que fuera como práctica de barrio. Y es evidente que esos epítetos, con o sin razón, no son apropiados en un lenguaje internacional, puesto que descalifican al pueblo y al gobierno de Venezuela y evidentemente afecta la imagen general. Pero en este caso, la acción de decir ese tipo de calificativo es de esperarse, puesto que ya conocemos el lenguaje del presidente Maduro, ya conocemos que no representa ningún nivel intelectual y que tampoco representa una transparencia democrática ni unas vías nuevas de gobernabilidad y democracia. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.